La Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México capacitó a funcionarios estatales en materia de control interno, administración de riesgos, protocolos de seguridad y normatividad con el objetivo de profesionalizar los servicios que brinda la Secretaría de la Función Pública Estatal. La Secretaría de la Función Pública de Tlaxcala, Erendira Covabrindis, precisó que estas acciones coadyuvan a garantizar un servicio de calidad a los entes públicos. Es un esfuerzo por profesionalizar, es muy importante que sepamos que nos interesa ver la aplicación de los recursos públicos, la calidad de la atención del servidor público en el servicio y que emitamos esos controles, que tengamos muy claros cuáles son los mecanismos de control que debemos de tener para el buen desempeño y la buena gestión de la administración. Entonces, sí para nosotros era muy importante que haya mucha claridad en qué consiste, cuál es el sentido de nuestra presencia dentro de las sesiones de las juntas de gobierno, por ejemplo. En tanto, el representante de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Alfredo Paez Herrera, reconoció el avance que registra el Estado en la implementación de mecanismos de evaluación en las instituciones públicas estatales. La Secretaría de la Función Pública, cuyo nombre compartimos, está para hacer que lo público funcione. En su nombre están las principales atribuciones. Entonces, bueno, como parte de esta actividad transversal de las pocas instituciones a nivel federal y estatal que tienen una relación transversal con todas las dependencias, pues bueno, una de las funciones principales es controlar a las instituciones mediante los sistemas de control interno. La jornada de capacitación permitió profundizar en temas como control interno, en qué consiste y cómo se aplica, así como en los sistemas de evaluación a la gestión pública y la importancia del servicio ético en los servidores públicos. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.